Sí, recuerdo, todavía lamentándome recuerdo el plomiso horizonte del mar, azotado por el viento, aquella inmensa soledad sólo alumbrada por un débil resplandor nocturno, aquel trasatlántico lleno hasta los topes, barco de migrantes donde cantábamos nuestras canciones, gritando mientras las gaviotas volaban por encima y las rojientes olas rompían y resonaban envolviendo al navío, tumulto infinito, eterno combate y sobre barco y océano, nuestro canto ascendía recordando a los viajeros del mar, el inolvidable hogar, los inmortales, viejos, inmemorables amores. Sí, recuerdo, todavía lamentándome recuerdo.